Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares en este viernes 21 de junio, nos encontramos aquí en el Coapinole, específicamente en la laguna, en esta emblemática laguna del Coapinole que se ubica muy cerca para que ustedes tengan referencia de la unidad deportiva La Lija. ¿Y por qué estamos aquí en esta tardecita de viernes? Es muy sencillo, nos hicieron llegar el día de ayer por la tarde algunas fotografías al inbox de Vallarta Independiente pues para que pudiéramos ver las condiciones en las que se encuentra esta que cuando estaba en buenas condiciones era una área natural bastante agradable y bastante cómoda para venir a fresquear. Así es como nos describían este sitio y pues al llegar aquí está el panorama, es realmente increíble como esta temporada, sobre todo esta temporada que no ha llovido y ya estamos más de la mitad, ya casi terminando el mes de junio, pues tiene completamente seca prácticamente esta laguna del Coapinole. Para comentarles que antes de iniciar la transmisión, dimos una vuelta por todo el perímetro de esta que es la laguna y pudimos apreciar algunos cuerpos de algunos animales. Allá en la otra zona que evidentemente por aquí por dentro no puedo acceder había por lo menos dos caparazones de tortuga y aquí en este punto en donde me encuentro pues vemos que se encuentra un ave, un ave que pues ya perdió la vida. Si ustedes conocen esta laguna y yo tengo el gusto de conocerla desde hace muchísimo tiempo prácticamente toda mi vida, pues aquí abundaban las tortugas, todavía podemos ver algunas pero son muy poquitas abundaban las tortugas, abundaban pues estos animales, estos pájaros semiacuáticos. Había incluso aquí un par de cocodrilos que ya fueron retirados de la zona, pero esta era un área natural bastante bonita y miren nada más como es que nos la estamos acabando. Y también esto es para hacer un llamado de atención a toda la gente. Hay muchísima basura al interior de la laguna, basura que a lo mejor estaba oculta en el agua, pero que ahora que ya se está secando pues podemos ver los estragos de la urbanización. Vemos incluso ahí una pelota, tenemos por acá en la parte en la que la sequía se ve más contundente, pues tenemos muchísimas botellas de plástico. Todo esto evidentemente no tiene que estar aquí y pues somos nosotros mismos los que tiramos la basura y al final de cuentas somos nosotros los que estamos terminando con esta que es la laguna del Coapinola que se encuentra prácticamente seca. Cuando empiece a llover esta laguna volverá a sus condiciones normales o al menos eso es lo que esperamos, pero en estos momentos la condición de los animales aquí es crítica al grado de que son varios los cuerpos de tortugas, de aves los que están en esta zona y pues no hay mucho que se pueda hacer por ellos. Pues allá incluso voy a hacer un pequeño zoom, tenemos una llanta, pregúntese usted que tiene que estar haciendo una llanta al interior de una laguna. Bueno pues así de descuidados somos y las condiciones de la laguna pues hablan por sí solas, lamentable. Dice por acá saludos desde los altos, que mala onda dice Roberto, dice Martínez Antonio. A mí me tocó ver cuando quitaron a los cocodrilos con una jaula naranja y adentro una gallina viva. Sí, pues son las trampas que ponen para poder retirar los cocodrilos. Aquí había dos, si no tengo mal el dato, cuando esta laguna pues todo el año estaba llena de agua, todo el año tenía mucha vegetación, todo el año tenía una gran cantidad de tortugas. De verdad eran centenares me atrevería a decir de tortugas las que estaban aquí. Y pues ahorita alcanzamos a ver las cabezas pero son muy poquitas, habré contado 10, 12 tortugas cuando mucho y antes eran decenas y decenas las que estaban por acá. Aquí está la muestra de la laguna del Coapinole, cómo se encuentra en condiciones lamentables. Y le invitamos a que si tiene usted algún reporte ciudadano lo haga llegar al inbox de Vallarta Independiente y nosotros con todo gusto vamos a ir a darle cobertura. En casos como este pues le estamos informando la situación, le estamos mostrando la situación en la que se encuentra la laguna. Lamentablemente, repito, es poco lo que se puede hacer porque son cuestiones naturales. No ha llovido y mientras no llueva pues las condiciones van a empeorar. Pero hay muchas cosas en las que sí podemos ejercer presión a las autoridades. Por eso le invito a que nos haga llegar cada una de sus denuncias ciudadanas al inbox de Noti Espacio PB y de Vallarta Independiente. Y con todo gusto le vamos a dar seguimiento y vamos a presionar a las autoridades, repito, para que se pongan a chambear. Con esta lamentable imagen de la laguna casi seca me despido. Tenga usted un excelente fin de semana. Nos vamos a ver y escuchar seguramente el día de mañana desde algún punto turístico de esta ciudad. Le invito también a que me diga a dónde quiere que vayamos a transmitir porque la idea es que todos los fines de semana estemos en algún punto específico para mostrarles las bellezas de nuestro destino turístico. Dice por acá que es lamentable. Saludos desde Dallas. Está secándose la laguna lamentablemente. Nos manda saludos de Tijuana. Cuídese mucho. Tenga un excelente viernes. Abríguese. Mejor dicho, quítese los abrigos porque hace muchísimo calor. Y agarra el paraguas porque estábamos viendo que tal vez para mañana y para el domingo haya algunas lluvias. Ojalá aquí la laguna del Coapindones lo está exigiendo, lo está pidiendo a gritos. Y pues hidrátese muy bien porque la verdad es que esta temporada de calor viene muy pero muy fuerte. Tenga un excelente viernes.